Todo se encuentra listo para que el próximo domingo 2 de agosto del transcurrente año se realice la primera edición de la carrera Vida Nova, certamen que se llevará a cabo en las categorías Abierta 10K, Veteranos 10K, Master 10K y Abierta 5K. Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por Miguel Ángel Macías Parra, coordinador de la carrera. Estamos haciendo la invitación y dar a conocer la convocatoria para lo que es la primera gran carrera Vida Nova en su modalidad 5 y 10 kilómetros. Estamos haciendo esta invitación para que prueben un nuevo circuito, lo vamos a hacer esta carrera el día 2 de agosto a las 8 de la mañana. La salida será el estacionamiento de Plaza Cristal y nuestro circuito será la avenida Lázaro Cárdenas. Quiero destacar que es la primera vez en Jalapa que se hace una carrera de este nivel profesional y estructurado en la avenida Lázaro Cárdenas. Las principales carreras del mundo son en las principales avenidas de sus ciudades. Jalapa no se puede quedar atrás, Jalapa tiene mucho que detonar y es por ello que con el apoyo del municipio de tránsito del estado se decidió hacer este circuito en 5 y en 10 kilómetros. Decirle a la gente que participe que tendrá toda la seguridad, la avenida Lázaro Cárdenas estará cerrada en uno de sus carriles, no se cierra la avenida, pero que prestamos todas las condiciones técnicas y de seguridad para su buen desempeño. Parte de lo recaudado en la carrera Vida Nova será destinado en apoyo a algunas áreas de terapia del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz. Por último, el dirigente apuntó que buscan como motivo principal que la convivencia familiar y la cuestión deportiva sean el pilar fundamental de la organización de este evento deportivo. Para más deportes, Atanasio Reyes.